bueno un primer tiempo donde el balsa se vio superado totalmente superado en todas las líneas en todos los sentidos con los leones no es un equipo que corre mucho para mí de los más intensos de la liga su juego se basa en eso pero también tocan bien y juegan bien y con un niño que william que bueno han desaprovechado muchas oportunidades en los primeros 34 minutos ya llevaban tres tiros de esquina prácticamente un balsa con una salida de balón muy pobre a diferencia del primer partido este es el atlético obviamente no es complicado el atlético es difícil donde bueno para mí neto ha estado grave grave sobre todo el portero un poco indeciso confuso no se me genera mucho muchos nervios donde el balsa no ha podido llegar no han aparecido los delanteros la ocasión más clara del balsa la tuba way pero bueno le pegó mal el balón un balsa que no ha podido conectar las líneas yo creo que muy separadas obviamente también se guiño de no ha estado muy bien de todo fino le ha costado en alguna ocasión de bajar mucho ataque de del bilbao que para mí estuviera realmente desaprovechando las oportunidades y bueno después también la mala lectura de cumán empezar de titular el primero el primero ya el primero ya el primero ya llegaron los cules del pueblo llegaron los cules del pueblo con piqué generalmente generalmente sabíamos que si tenía problemas al final lo tienes que sacar y tienes que gastar un cambio y empezar a poner al agujo que viene frío y se vio de hecho en una jugada que pudieron hacernos otro gol tuvieron una palo tuvieron muchas demasiadas ocasiones el bilbao mejor que el balsa un balsa que se ha visto pobre en su juego pobre en su imagen dándole balonazos a memphis que ha sido para mí el mejor griezmann no aparece en medio campo del balsa tampoco logra conectar ni con los delanteros ni con los defensas entonces para mí más muy graves en el primer tiempo balsa un partido donde balsa la presión del athletic fue asfixiante y no pudo nunca salir de este encierro un segundo tiempo donde balsa empezó también más de lo mismo muy preocupado en defender en sacar el balón donde estuvieron un poco inseguros un poco imprecisos donde un athletic fue mejor fue mejor para mí en todas las líneas superó totalmente y tanto de alcántara a la fuente hasta que se rompe y venía ese golazo de cabeza de íñigo martínez perdón donde íñigo martínez marcó un golazazo de verdad que así el 1 a 6 y se veía venir porque merecía más los locales después un balsa donde no reaccionaba realmente no entendía no comprendía qué estaba pasando donde un balsa jugaba muy mal al fútbol de verdad que no me gustó para nada el balsa en este partido y bueno después obviamente el gol de memphis de país este que vemos aquí el león que es el jugador que intenta que toca que quiere salir adelante que quiere tirar del carro es un golazo es un golazo prácticamente lo que hace después los cambios creo que no mejoraron mucho aunque obviamente ya estaba en el terreno Sergi Roberto obviamente y Yusuf Demir no entró mucho en juego no entró mucho en juego y de ahí en fuera pues el partido el balsa siguió sufriendo a pesar de que intentó un poquito más ya finalizando el partido también hubo una última jugada donde el athletic pudo también irse con el 2 a 1 con esa falta la expulsión de Erick García destacar que Erick García creo que no estaba con la cabeza en el juego lamentamos acá la noticia de de su abuelo mucho ánimo y déjame los comentarios déjanos tu like comparte lo que opinas de este partido del balsa pierde sus primeros dos puntos fuera de casa era un partido complicado rocoso donde el athletic no para de correr no para de luchar y el balsa no supo no supo encontrar la salida de balón no supo encontrar el camino también está la jugada clara de Martin Brauwe que para mí no fue falta hubo pequeños detalles donde hacen la diferencia en este tipo de partidos para mí no fue falta en ese gol anulado Araujo que era una chilena espectacular y nada el balsa hoy de una imagen muy mala fuera de casa creo que no pudo con esa presión aficiante y realmente grave toca mejorar toca reflexionar aprender de estos errores Griezmann desaparecido una vez más creo que no entra en juego neto para mí también estuvo horrible el mejor del partido este señor que está aquí Memphis Depay así que nada déjanos tu buen like opina para estar leyendo tu comentario y cabalza hoy mañana y siempre